Deuda saldada. Quiero agradecer a todos los que me están leyendo, a todos los lectores, a todas las personas que escuchan a Steymar. Les cedí mi historia con mucho cariño. Voy subiendo los capítulos lo más rápido que puedo. Odette, la chica de Terry. Deuda saldada. La pesadilla vuelta realidad. Capítulo 9. Domingo 21 de octubre, 12.30 am. Disculpe, señor, ¿a dónde se dirige el tren que acaba de salir? Preguntó Annie agitada. Es el tren de las 12.15 de la noche. Va con destino a Chicago, señorita. Una señorita rubia, con abrigo blanco, compró un pasaje para ese tren. Una con cabello muy rizado, ojos verdes muy linda. Sí, esa señorita compró un pasaje para el expreso de medianoche. Terry regresó al andén. Recogió su capa, que si había quedado en alguna parte de su loca carrera. Gerald saltó de la plataforma para ayudarlo, ya que venía lastimado y no podía caminar muy bien. Al verlo llegar, Albert también saltó para ayudarlo a subir. Su rodilla sangraba y el pantalón de Terrence estaba rasgado. Entre los dos lo ayudaron a trepar. La alta plataforma, al incorporarse, Terry notó cómo todos lo veían con asombro, con incredulidad. Se sintió bicho raro al ser observado por todos. Albert lo tomó por el brazo y lo volvió al ataque nuevamente. Le pedía explicaciones de su comportamiento para con Candy. Estaba furioso. Terry no lo escuchaba. Solo miraba al piso recordando lo que Candy le gritó desde el tren en movimiento. Sus pensamientos eran un mar de confusión. Eran tan pocas horas su mundo se puso de cabeza. Había reencontrado a Candy con Albert. La creyó feliz. Después Susana en Filadelfia. ¿Quién sabe por qué razón? Después se encuentra a su pecosa sola en la estación y pudo conocer lo que era el paraíso aquí en la tierra. Ella, en un completo disparate, salta a las vías y arriesga la vida tratando de huir en el tren. Y para rematarle grita que siempre lo amará. La cabeza le punza, le daba vueltas, sentía que se desvanecía ahí mismo. Ni siquiera sentía el dolor de la rodilla lastimada, la sangre que fluía empapando su pantalón, los golpes por todo su cuerpo por la caída. En la penumbra. Quiso salir corriendo de allí, pero sus piernas no le correspondían. Ni más su vista. Se nubló y cayó en vilo, sin conocimiento. —¡Terry! ¡Terry! —gritó Susana. La abuela, en ese momento, se desvaneció también. Y los chicos, a excepción de Albert, se llevaron a la abuela en el automóvil para llevarla a un hospital. Los primeros auxilios que Albert llamó, la estaban atendiendo a Terry, en la enfermería de la estación. Dispuesta para esas emergencias, Susana estaba muy asustada y lloraba. —Señor Andry, retírese. Yo me encargaré de Terry. ¿O piensa seguir en sus reclamos? Por favor. Creo que por hoy fue suficiente. —Tiene razón, señorita Marlowe. Con permiso. No lo importunaré más. Albert salió de la enfermería de la estación. Patty se encontraba con su abuela en el asiento trasero del automóvil. La abuela no quería irse hasta no saber que Albert se les unía. —Abuela, por favor. —Puedes ponerte peor. Vámonos ya. Solo dime, Patricia. ¿Ya viene Albert hacia acá? —Sí, abuela. Está hablando con Archie. Se dirigen hacia acá. —Muy bien. Entonces ya me siento mucho mejor. Dijo con una gran sonrisa. —Abuela, ¿fingiste todo el tiempo? —Claro, Patty. No iba a permitir que siguiera maltratando hacia Terry. —¿No ves el estado en que venía? Llevaba todas las de perder aparte. Eran dos contra uno. Y él estaba lastimado. Pobrecillo. ¿Ya ves que fue tanta la impresión que hasta se desvaneció? —Abuela, no lo defiendas. Es un bruto, un miserable, un poco hombre. Canalla. —Patty, ¿pero qué dices? Sin decir más, Patricia abrió la puerta del coche y salió desbocada hacia la estación nuevamente. —Gerald, síguela. No vaya a cometer una locura. En la enfermería Terry ya se había reaccionado y estaban verdando la rodilla lastimada. Ellos vendaban la rodilla. Susana esperaba tras la cortina mientras llevaba a cabo la tarea. Y en el mismo momento en que Patricia entraba, los enfermeros salían. No protestó. No prestó atención a Susana y pasó de lleno hasta donde se encontraba Terry. El sonido metálico de la cortina hizo voltear a Terry, que percibió una fuerte bofetada en el rostro de una fúrica Patricia fuera de control. —Tú no la amas, ¿verdad? —No la mereces —gritaba entre sollozos. —¿Por qué viniste? ¿Por qué? —¿Y con esta mujer? —Tertz se quedó parado, inmóvil, con ira en los ojos ante los reclamos que no entendía. ¿Dónde quedó la tímida gordita que él recordaba? Susana se quedó mirando, solamente sin saber qué decir. Entró Geralt y prácticamente se llevó a Patricia cargándola por la cintura. —Lo siento, ya no molestaremos más. —Suéltame, Geralt. Deja de decirle sus verdades. Se las merece el muy—. Geralt trataba de tranquilizarla. —Patricia O'Brien, te exijo que me digas qué está pasando. La voz de Annie. Volverse entonces se calmó. Se echó a llorar a los brazos de su amiga y regresaron todos al hotel, sin comentar más del asunto. —Terry, ¿te encuentras bien? —Regresemos a New York. Ya no quiero estar más en esta horrible ciudad. —Terry se encontraba totalmente aturdido por los acontecimientos. Sólo atinó a sentir. —Mi maleta la dejé en el andén. —No te preocupes, Terry. Yo la tengo. Sé que compraste un boleto para las dos de la mañana. Ya compré el mío también. —Todo está listo. Vámonos ya. Era la 1.30 de la madrugada. Faltaba muy poco para que el tren arribara. Estaban sentados uno al lado del otro en la enfermería. Terry entendió por qué Susana no hacía reclamos. Se convenció que al fin había llegado el momento de enfrentar la realidad. Subieron en silencio al vagón donde se encontraban los camarotes. Terry acompaña a Susana. La ayudó a acomodar su maleta y, para asombro de ella, cerró la cabina. Se sentó a su lado, tomó su mano con delicadeza y ella entendió que el momento que tanto temía había llegado. La despedida. Se quedaron así un momento. Terry sentía la garganta cerrada. No podía articular palabra. Pero no podía ignorar más el amor que aún existía entre Candy y él. De eso estaba completamente seguro. El haberla sentido estremecer entre sus brazos. El deseo desatado que sintió cuando ella le acariciaba los cabellos. Su temblor al acariciar la espalda. La entrega total en cada beso que se dieron. El amor que se expresaron solo con miradas y las últimas palabras de Candy. Siempre te amaré. Seguramente ella estaba confundida. Dijo para sí mismo, pero una voz interna lo encaró. Pero no. Pero ¿cómo va a estarlo? Tú estás comprometido desde hace mucho tiempo con Susana. No puedes culparla por buscar un nuevo destino. ¿Acaso tú no lo tienes ya? Ella te ama. Ya lo sabes. Entonces, ¿qué esperas? Ve por ella. Susana, yo todavía la amas. ¿No es así? Ella lo veía a los ojos directamente. Sí. No he dejado de hacerlo nunca, Susana. Lo siento. No, Terry. No digas más. Los dos hermosos estados están equivocados. Hemos desperdiciado parte de nuestra juventud en esta absurda relación donde solo hemos sido infelices. Susana, te juro que traté de que fuera diferente. De no lastimarte. Perdóname. Perdona cómo te traté. Esta noche, yo... No te preocupes, Terry. Todo ocurrió por el destino. Creo... No sé cómo llamar a eso tan extraño que nos pasó. Terry asintió. ¿La amas mucho? Más que a mi vida, Susana. Desde que la conocí, mi mente y mi corazón no han sido más míos. Ella se los robó para siempre. O no sé si yo se los entregue sin dudar. No lo sé. Qué lindo que alguien te ame de esa manera. Terry, espero yo algún día poder encontrar una persona que me ame igual, ¿sabes? En este evento me sentí tan viva, tan útil. Me sentí feliz. Así que lo que te trajo a Filadelfia fue el evento de Gerald. No, Terry. Este evento tenía un fin recaudatorio para el hospital Santa Clara. Y como yo me rehabilité en el de New York, el doctor Miller me invitó para formar parte de él. De entrevistas, ni pláticas de cómo superé mi pérdida. En fin, fue muy lindo tratar de ayudar a otras personas que sufren, como sufrí yo. Eso fue lo que me trajo a Filadelfia. Lo siento mucho, Susana. Y yo pensaba lo peor. No sigas más. Te digo que esto fue muy extraño. Yo te busqué para que me acompañaras, pero no te localicé. Incluso me pelié con mi madre porque no quería que asistiera yo sola. Te confieso que me divertí mucho. Hasta que nos encontramos en el lobby. Y bueno, tú ya sabes lo demás. Terry, recuerdo lo sucedido. Realmente fue la noche más intensa de su vida. Susana, no quiero hacerte más daño. Creo que nuestra relación es imposible ya. Sé que realmente tú no me quieres. ¿Cómo podrías quererme si no he sido un verdadero novio para ti? Solo te he hecho sufrir y... No, Terry. No digas eso, por favor. Te agradezco que hayas sacrificado tu amor por ayudarme cuando yo más te necesitaba. Perdóname tú a mí por no haber sido valiente. Por haberme dejado llevar por mi madre. Por no haberte liberado de esta absurda carga. Desde hace mucho tiempo atrás fui muy egoísta en este evento. Este evento me dio otra perspectiva. La gente me admiró por lo que hice, por mí misma. Porque fui fuerte a salir adelante. Lo único que lamento en verdad es que hasta ahora me doy cuenta de ello. Pero créeme, ya estoy bien. Y quiero que tú también lo estés. Es hora de que nuestros caminos sigan su curso. Uno que no es en común. Susana, quiero que sepas que siento un gran cariño por ti. Es la verdad. Tú estuviste siempre tan bien para apoyarme en todos mis éxitos. Y cuando desaparecí por algún tiempo, tú no dudaste nunca de mí. Y me aceptaste nuevamente. Me diste el empuje para salir adelante. Yo también te debo mucho. ¿Ves, Terry? Entonces estamos a mano, ¿no crees? Una lágrima corrió por su mejilla. Así que no hay nada que perdonar. Solo espero que seas muy feliz con Candy, porque la buscarás, ¿verdad? Ya no desperdicien más el tiempo. Ella es tu hermosa mujer. Y si no te pones listo, te... Susana vio como Terry se puso serio. Lo siento. No quise... No, Susana, está bien. Tú eres una mujer muy hermosa también. Hoy especialmente te veías preciosa. Debería decirte que me sorprendí demasiado de verte allí, en el brazo del Dr. Miller. ¿Celoso, Terry? Quizás. Los dos rieron con ganas. Susana se sentía feliz de poder tener esa conversación con Terry, aunque se tratara de la despedida definitiva. Disfrutaba de esos momentos con él, ya que nunca había hablado de aquella forma como si fueran los mejores amigos del mundo. Por fin los dos se habían sincerado y se sentían tranquilos. Susana bajó la mirada y recordó a Terry besando la mano de Candy. La forma en como los dos se perdieron por un segundo mirándose fijamente. A ella nunca la había mirado de esa forma. No estaba segura de ser feliz con un hombre que amaba a otra. Luego al ver, a lo lejos, la escena donde ellos dos estaban muy abrazados besándose con locura. Luego el golpe que envió a Terry al suelo. Pudo ver con claridad cómo ellos se amaban, alegrado de no importarle si estar en un lugar público para demostrarse su amor de esa manera tan íntima. No. No estaba segura de seguir viviendo bajo la sombra de Candy. ¿Cómo esperar que él pudiera acariciarla con ese deseo si ella no iba a estar segura? Si era ella, a la que amaba. O si Terran se imaginaba que era Candy a quien acariciaba. No podía vivir con esa duda en su corazón. Segura estaba ya que Terry no es, ni sería nunca el hombre que compartiría su vida. Susana, tú sabes que siempre contarás conmigo para lo que necesites. Si no te importa mucho, podemos seguir siendo amigos. Sí, Terry. Buenos amigos. Yo deseo con todo mi ser que encuentres al hombre que te haga realmente feliz y que sepa ver la gran mujer que eres, Susana. Eres una gran persona y tienes nobles sentimientos. Veo que te preocupan los demás y ayudarlos te hace feliz. Eso te hace una gran mujer, Susana. ¿De verdad lo crees? Dijo ella emocionada. Claro que sí, Susy. Ven. La acurrucó en sus brazos y ella por primera vez pudo sentir el calor que el cuerpo de Terry desprendía. Se impregnó de su aroma a lavanda y se acurrucó en su pecho. El más tranquilo acarició su cabello rubio y al fin sintió una paz que le inundaba el alma. Nunca imaginó que su despedida fuera de esa manera tan racional y adulta. Se sentía dichoso, apreciaba realmente a Susana. Después de todo, fue su compañera por varios años. La abrazó como si se tratara de una amiga entrañable. Cerró los ojos y pensó en su amada pecosa. En lo bella que se veía y como su cuerpo adolescente se había convertido en el cuerpo de una tentadora mujer. Sonrió y siguió con sus ensoñaciones de cómo correría a buscarla después de encontrarle a su madre. ¿Le contaría a su madre lo sucedido? Seguramente estaría muy feliz. O más que ni él mismo volvió a gozar su sonrisa retorcida. Susana se quedó dormida en la plácida paz. Entre los brazos de Terry, una sensación de profunda tranquilidad sobrecogida. Y primera vez durmió las pocas horas que duró el trayecto hacia New York, sin ningún tipo de temor. Por ahora. Domingo 21 de octubre, 12 y 30 pm. Todos comían en silencio. Nadie quería mencionar nada más de lo sucedido la noche anterior. Se retiraron a sus habitaciones. Annie miraba por la ventana con los brazos cruzados. Intempestivamente salió de su alcoba y se dirigió a la que había sido dignada a Candy. Sabía que allí estaba Patricia, que se había ofrecido a recoger el equipaje de su atrevida amiga. Sin llamar, abre la puerta de George. Golpe. Y se quedó en silencio. Al ver a Marta, Patricia Albrain y Gerald, sentados en la salida de la habitación, los tres se sorprendieron al ver entregar a Annie y encontrar los infraganti hablando sobre el plan B. ¿Cuál es ese, Marta? Todos se quedaron mirándose. Patty, ya me lo contó ayer. Y quiero ayudarlos. Por favor, permítame unirme a su equipo. Marta sonrió con alegría. —¡Bienvenida al grupo, mi niña! —¡Ja, ja, ja, ja! —Gerald, ¿tú también eres parte de esto? —preguntó Annie. Sorprendida, Gerald se encogió de hombros con gesto gracioso y resignado. Pues, ¿ya qué? El gesto hizo reír a las tres mujeres en la habitación. —¡Vaya! Nunca pensé que las cosas se dieran de esta manera. El destino sí que tiene formas extrañas de proceder, ¿eh? Decía la abuela Marta en los presentes. Salió mejor que si lo hubiéramos planeado. Lástima que el encuentro fue un completo desastre, dijo Patty. No para ellos dos, querida Patricia. Gerald, Patty se sonrojó ante el comentario audaz del mago. Lo bueno es que ya estamos completamente seguros de que Terry sí ama a Candy. Eso es lo importante. Ahora hay que llevar a cabo nuestro plan. El destino hizo su intento y no salió como todos esperábamos. Así que les daremos una segunda oportunidad a esos dos y los encerraremos en un calabozo de ser necesario hasta que Candy salga en cinta y ya no haya poder humano que los separe. —¡Abuela Marta! —gritaron Annie y Patty escandalizadas. —¡Ja, ja, ja, ja! Gerald soltó carcajadas que solo enrojecieron más Patricia y Annie. Bueno, pues el plan ha de seguir es el siguiente. —¿Ustedes se encargarán de que Terry y nosotros de Candy, ¿listo? —Ustedes de Terry y nosotros de Candy. Tienen que convencerlo aunque lo traigan amarrado como puerco. ¿Entienden? Toma este sobre, Patty, y entrégaselo a Terry en mi nombre y asegúrate de que lo lea. ¿Entendido? —Sí, abuela, lo haré. Estoy muy apenada por mi reacción de anoche. Espero que me escuche y no me la puerta en la nariz. Si te cierra la puerta, la tumbas a patadas. ¿Entendiste, Patty? —¡Abuela! En la estación. Archie no entendía por qué Annie se empeñaba en ir a New York con Patricia. Ella argumentaba que la ciudad estaba muy cerca. Ella no quería desaprovechar la oportunidad de ir y adquirir el guardarropa que usaría para fiesta de compromiso de los dos. Archie no se veía muy convencido después de los acontecimientos de la noche anterior, pero no le quedó más remedio que dejarlas ir, ya que Albert y él tenían que estar en Chicago para el martes. Albert necesitaba llegar lo antes posible para buscar a Candy y cerciorarse de que se encontraba bien. Aunque fuera de lejos, estaba seguro que ella no pensaba huir con Terry. La situación, haber resultado muy embarazosa y, como siempre, la intromisión de los varones Andri, alteró el curso de los acontecimientos. Entendió que de todas formas ella se iría a Chicago y que aquello que presenciaron era solamente la despedida que se negaron años atrás. Se sintió tremendamente culpable de haberlos interrumpido de esa manera y haber sido testigos de la tremenda vergüenza que Candy sintió al ser descubiertos en un momento tan íntimo. Albert se sentía fatal con esos dos, ya que, al igual que todos, pudo darse cuenta que estaba equivocado y que Terry seguía amando a Candy de la misma manera que ella se desvivía por él. New York, 21 de octubre de 1918. Era muy temprano en la Gran Manzana. Estaba oscuro aún, ya que la mañana lucía nublada e incluso parecía que estaba a punto de caer una terrible tormenta. Terry no se sentía triste. Su corazón latía con fuerza y vigor de haberse amado por la mujer de sus tormentos. Terry bajó del coche que los llevó a casa de Susana. Tendió la mano para ayudarla y bajar el carruaje. La acompañó hasta la puerta. Se miraron a los ojos y se abrazaron una vez en señal de tregua. ¿Sabes dónde encontrarme si alguna vez necesitas algo? Susana, no te preocupes, yo siempre estaré al pendiente de ti. No es necesario, Terry. Tú empiezas una vida nueva. Lo demás, qué importa. No, Susana, no te harás tan fácil de mí. ¿Escuchaste? Contará siempre con mi apoyo. Te ayudaré a llevar tu equipaje. No es necesario, Terry. Lilia lo hará. ¿Segura? Sí, está bien. Entonces me retiró. Volvió a darle un abrazo fuerte. Subió al carruaje y se fue sin mirar atrás. Susana desde la puerta de su casa lo vio marchar. La sonrisa fingida se le borró del rostro. Entonces las lágrimas, los celos, la desesperación, la sensación de pérdida y el abandono se apoderó de ella. Lloró a Mares estremeciéndose ante su inevitable dolor. Sabía que había hecho lo correcto y no se arrepentía. Sabía que iba a sufrir aquel abandono de Terrans. Pero lo que más temía era enfrentar su estricta madre. El tener que ser ella la que dijera que había roto con el compromiso de Terry. Ya no habría boda. Al menos con él. Temía enfrentar sus inagotables reclamos, su furia e improperios contra aquel que creía. Había arruinado la vida de su hija. Ella tendría que soportar, por quién sabe cuánto tiempo, el rencor de su madre. En contra de Terry, pero descargado en ella. Sin importarle el equipaje, caminó por la escalera en dirección contraria a donde se fue el actor. Necesitaba serenarse y tomar valor de alguna parte para enfrentar lo que se le venía encima. Seguramente los medios no la dejarían en paz y estaría en boca de todo New York. Sobre todo si Terry convencía a Candy y se anunciaba la boda de ellos dos. Marlo quería. Quedaría muy mal parada como la novia, eterna vestida y alborotada, a la cual el prometido dejó para casarse con otra. Sin importarle que ya tenían un compromiso desde hace mucho tiempo atrás. Ella sería el hazme reír de la comunidad teatral. Empezó a sentirse fatal y los celos asomaron nuevamente su corazón. Candy, tú fuiste de nosotros. Viviste aquí como un fantasma y yo nunca lo noté. Prometí estar serena, pero esto es más fuerte que yo. Duele, duele tanto el corazón, el orgullo. Por fin has ganado. Te llevaste a Terry de mi lado para siempre. Para siempre. Comenzó a adentrarse en Central Park llorando hasta que se perdió entre la bruma matutina. Comenzó a llover muy fuerte. Susana no volvió esa noche a su casa. Mansión Baker, New York, domingo por la mañana. ¿Quién ha llamado a la puerta tan temprano, Mary? Es tu hijo, Eleanor. ¿Terry está aquí? Sí, se encuentra en la estancia. Eleanor bajó a toda prisa por la escalera topándose con un Terry que silbaba y se veía muy feliz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te rí! ¡Hijo, qué sorpresa! ¿Acaso los críticos ensalzaron tu trabajo sin ninguna obsesión? ¡Mejor que eso, madre! ¡Soy el hombre más feliz del mundo! Abrazó a su progenitora y giró con ella sin control por la estancia. Eleanor estaba que no cabía de su asombro. Miraba a Terry Tararear. Una tonadita es un sonreír como un tonto. ¿Y a qué se debe tanta felicidad? Si se puede saber, al parecer, fue muy bien lo que pasó contigo en Filadelfia. ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo soy Terry, sí, señor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¿Cómo la ven? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te rí! Eleanor estaba que no cabía de su asombro. Miraba a Terry Tararear una tonada y sonreír como un tonto. ¡Dios mío! Parecía un algo mino a la tiesa de felicidad. ¿Y a qué se debe tanta felicidad? Si se puede saber, al parecer, te fue muy bien en Filadelfia. No creerás lo que me pasó. ¿Viste al mago? Sí. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Qué explicación te dio? Ninguna. ¿Cómo? ¿No sabes a quién me encontré allá? Dímelo, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y por eso estás tan feliz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Terry, basta ya. No contestes con monosírabos. Por favor, cuéntame, cuéntame. ¡Ja, ja, ja! La gran diva del teatro es una mujer muy curiosa y algo entrometida. ¡Terry, basta! Río ante el buen humor que su hijo tenía, que era bastante raro en él. De repente la soltó y caminó hacia el perrechero para colgar su sobretodo. Eleanor lo miró con detenimiento. ¡Terry! ¿Qué pasó? ¿Por qué cojeas? Está sucio. Parecía que te hubieras peleado con dos hombres, con dos panteras negras. Pues... fue así, madre. ¿Eres adivina, o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estás diciendo? ¿Te peleaste? ¿Pero con quién? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Te encuentras bien? ¿No te lastimaron? Una pregunta a la vez, señora Baker. ¿No me ve? Me siento mejor que nunca. Iro sobre sí mismo cojeando un poco. Pues no te ves muy bien. ¿Pero si tú lo dices? ¡Ja, ja, 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 ja. Ella estaba ansiosa por saber, y Terry se ría como un tonto, Dios mío, que era aquello que tenía así a Terry, Dios mío, ni que se hubiera comido muchas gomironas XL. Sin dudarlo recordó que solo una persona en el mundo podía cambiarlo en un santiamén. ¿Te encontraste con Candy? Preguntó muy despacio. Terry volteó a mirarla y sonrió de medio lado. Con los ojos brillantes, Eleanor abrió sus labios en señal de asombro. ¿Es verdad? Entonces la encontraste y te peleaste con el tal Archie, y luego con el protector de Candy. Se llama Albert. ¿No es así? Sí, 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 sí. ¿Y a todas tus preguntas, madre? Ahora fue el turno de Eleanor de bailotear y reír alrededor de la mesa, de la estancia, como una chiquilla alocada. Una chiquilla, Dios mío. Terry se sentía feliz al ver que su madre era partícipe de sus sentimientos hacia Candy. Nuevamente esa niña pecosa hacía de las suyas con él, y con su familia se detuvo en seco frente a Terry, y lo abrazó con ternura. ¡Cuéntame, hijo! ¡Cuéntamelo todo! ¡Auch, madre! ¡Duele! ¡Oh, estás muy herido, hijo! ¿Te lastimaron? ¡No tanto, madre! Lo que pasa es que me caí. ¿Qué? ¿Pero cómo? Vayamos al comedor. Tengo mucho apetito. Desde ayer en la tarde no he probado bocado. Pediré que te preparen algo muy rico, hijo. Se abrazaron y caminaron rumbo al amplio comedor, donde estaba una mesa llena de ricas guamébalas triple X, Dios mío. En el año 2019, en la fecha febrero 6, Dios mío. Terry se sentó sintiendo, riendo desenfrenadamente, ya que su madre no le dejó hacer ni un movimiento más. Estaba tan ansiosa de saber lo ocurrido en Filadelfia, ya que a Terry le brotaba la felicidad por cada poro de la piel. Él se burlaba constantemente de su madre, de la curiosidad que la consumía. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja! Terry, pero estás como raro. Y Eleanor vio esa chispa en los ojos de su amado hijo, una que solo vio hacía mucho tiempo en Escocia, cuando Terry le habló por primera vez de Candy y de su deseo de quedarse en el colegio al lado de ella. Terry empezó a narrar los acontecimientos paso a paso. Eleanor estaba fascinada con el relato desde... Cómo encontró a Susana y los motivos que la llevaron allá, y el encuentro con Gerald, y cómo volvió a ver a Candy, del brazo de Albert. Podía notar en Terry la gran emoción que sintió al volverla a ver y cómo ella huyó de su presencia. Signo, inequívoco, de que también estaba impresionada por el encuentro marcado por el destino. Luego vinieron los celos y el desquite con Susana. La inevitable excavatoria hacia la estación no devolvió a toparse con Candy, sin planearlo. El paraíso entre los brazos de ella y el infierno de ser descubiertos, y la loca carrera de Candy al pegar la huida. Eleanor se tapó la boca con las manos de la impresión. Terry sonreía mientras degustaba un bocado. Ese era el tipo de cosas, estrafalarias y arriesgadas, que caracterizaban a Candy por las cuales la amaba tanto. Su espontaneidad y su forma loca de vivir la vida, sin convencionalismos ni poses, seguía siendo la misma revoltosa del San Pablo. Pero, solo te faltó sacar la soga, jajajaja, pero cuando la vuelta a tener de frente, le pondré en mis rodillas y le daré una merecida parisa por haberse arriesgado de esa manera. Mi Tarzan con pecas, pensó, retorciendo sus labios con malicia mientras degustaba sus alimentos. Terry terminó de contar la suma de todo el relato, con pelos y señales. ¡Dios mío! Su pleito con los Andry. ¡Andry! Su caída tratando de detener a Candy. Y que ella le gritó que lo amaba. Eleanor derramó unas cuantas lágrimas que sabían a Sal. De la felicidad mientras sonreía, se abstuvo de hacer algún tipo de comentario. Terry terminó contándole a su madre que había regresado con Susana a New York. Y que al fin habían roto el compromiso que los ataba a un matrimonio sin amor. Eleanor estaba muy emocionada por esos dos chicos tercos como mulas. ¡Tercos como mulas! Y yeguas viejas. Pero afortunadamente habían encontrado su camino de regreso al amor. No podía estar más feliz por Terry. Estaba ensimismado en sus pensamientos. Que no se percató de que... Él se había levantado de la mesa. Y había llevado un servicio a la cocina. De repente, se escucharon unos fuertes golpes. Y un tiradero de trastos, asustada, se levantó de inmediato y encontró. Corrió hacia allá. ¿Qué sucede, hijo? ¿Estás bien? Madre, ella me engañó. Se burló de mí. ¿Qué estás diciendo, Terry? ¿De qué hablas? ¿De Candy? Sí, de esa bruja embustera. ¿Por qué lo hizo, madre? ¿Por qué? Solo quería atormentarme más. Es una mentirosa. Volve a amar la mesa con su puño. Eleanor estaba desconcertada. Pero hacía apenas unos instantes. Todo era felicidad. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que ocurrió, Terry, hijo? Pero... ¿Por qué lo dices? Hace un rato estabas feliz. Te preso la armónica para que vuelvas de pronto... A entonar esas melodías que hacías ahorita con tanta euforia. No, madre, creo que ya ni me suenan a ver. ¿Ves? No me sale ni una nota, mamá. Pero, hijo, ¿pero por qué lo dices? Mira lo mismo, madre. Eh... En la mesa. De la cocina. Había un diario. De días atrás. Una nota pequeña en el diario con la fecha del 13 de octubre, donde se anunciaba el próximo matrimonio de los herederos en Dree. Eleanor leyó con rapidez en silencio. El empresario William Albert Andree por fin lo confirmó. Su próximo enlace matrimonial con la señorita Candice fue Andree en la pasada inauguración del show de la famada ilusionista francés Gérald Bonot. El mismo empresario afirmó mantener una relación sentimental con la dama y sus esponsales en breve. Al fin los herederos Andree dejarán la soltería para formar una apreciable y distinguida familia propia. Rezaba la nota. Venía una fotografía, la misma que esa noche les tomaría al entrar al salón el marqués. Mirándose directamente a los ojos y sonriendo. Eleanor no sabía cómo contestar o cómo calmarlo. Estaba muerto de celos. Minutos antes hablaba de que estaba completamente seguro que Candy lo amaba. Y ella se lo gritó. Terry, esta nota ya es de días atrás. Tal vez ella se arrepintió porque sabe que a quien ama es a ti. ¿No lo ves, hijo? Terry mostró desconcierto. Recordó cómo la vio bajar por las escaleras del brazo de Albert sonriendo y feliz. Luego huyó de su presencia como se recargaba en el pecho, recargada en el pecho de su prometido. Él la abrazaba llevándola a quien sabe dónde. Miles de imágenes se revolvían en su cabeza. ¿A dónde se la llevaba, Dios mío? Luego la pasión con la que se besaron y acariciaron en la estación bajo las sombras de la noche. ¿Qué había sido todo aquello? ¿Acaso Candy intentaba jugar con los dos? ¿Por qué le reclamó que no la siguiera? Ella le pidió que la dejara sola. ¿Qué estaba pensando entonces? Al fin ella terminó por huir de él, de Albert. ¿De quién huía? No entendía lo que pasaba. Estaba completamente confundido. Ya no estaba seguro de nada. Aunque entonces ¿Por qué gritó siempre te amaré? ¿O acaso escuchó mal y solo fueron alucinaciones tuyas? Lo que sí era un hecho y no imaginación fue un intercambio amoroso que hubo entre los dos. Podía sentir los labios de Candy latiendo aún en los suyos su aroma a rosas impregnando su capa. Como ella intentó desfajar su camisa para acariciarlo. La sensación que lo hizo estremecer. Eso fue completamente real. Los reclamos de Patricia O'Brien su bofetada. ¿Qué fue lo que ella reclamaba? La tal Patia que yo no merecía a Candy. Que yo era un miserable que porque la fui a buscar pero yo no fui a buscarla ni siquiera sabía que estaban allí en ese mismo lugar. ¿Qué era lo que reclamaba Patricia? Patia. En ese mismo lugar y luego las últimas palabras y con esta mujer se refería a Susana. Pensaron que yo iba con Susana. Que traté de buscar a Candy aún comprometido con ella. Dios mío. Creo que me estoy volviendo loco. Se dejó caer en la silla completamente desconcertado ante el tumulto de información en su cabeza. Hijo, creo que han sido demasiadas emociones en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Ve a bañarte y a descansar después. Podrás pensar con mayor claridad. Creo que hay que cambiarte el vendaje. Mira. Sepie sangre en tu pantalón. Terry se levantó. Se metió a bañar. Se levantó de la silla. Iba confundido. Echó un manojo de dudas. Subió a su recámara. Se metió a bañar antes de llamar a algún sirviente para que le llevaran vendas y algún remedio para la curación. Abrió su maleta para sacar su pijama que ni siquiera había usado la noche anterior. ¿Y tomarla? La valija la desconoció. Tal vez me traje el equipaje de Susana, pensó. Lo abrió con pena solo para cerciorarse de ello. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al abrirla un aroma a rosas inundó su nariz. Candy esta maleta de Candy entonces ellos se quedaron con la mía ya que ella se fue sin nada. No pudo evitarlo y tomó el suave camisón que seguramente era el que usaba para dormir. Era tan parecido al que alguna vez le vio en el colegio cuando ella le puso el vendaje en la pierna. Le estaba completamente avario. Sonrió ante aquel recuerdo solo que este era blanco de cera muy suave al tacto. En la parte de enfrente solo había encajes. Ter se estremeció al imaginar a Candy con esa prenda y como bajo el encaje podría mirar sus pechos aquellos se sintió tan cerca. Sin poder evitarlo pegó la prenda a su cuerpo desnudo y abrazó con posesión la suave y fina tela. Recordó como hacía horas atrás estaba abrazando de la misma manera a la dueña de aquella seductora bata. Mi pecosa eres mi más anhelado sueño mi más excitante deseo pecosa olía la prenda y acariciaba su cuerpo con ella recorriendo su rostro su pecho sintiendo aquella suavidad en sus brazos sintiéndose estremecer bajo el suave tacto de la prenda y el delicioso aroma que despedía. ¿Qué fue lo que me susurrabas antes de que nos interrumpieran a mi amor? Trató de recordar. Él estaba tan perdido besándola que no puso mucha atención en sus palabras y su esfuerzo volvió su mente ante el recuerdo. Terry si yo me quedara solamente estorbaría en tu camino pensaré en ti siempre te amaré recuerdos agridulces es lo que me llevo es lo mejor no soy lo que necesitas deseo que me ames Candice te estaba despidiendo de mí y no me di cuenta ¿por qué decías aquello recuerdos agridulces Candy? si si es nuestra historia agridulce dices que me estorbas lo dices por Susana no es así no eres lo que yo necesito pero tú si eres la razón de mi vida Candice ¿cómo puedes decirme que no te necesito si te amo más que a mi vida? y sé lo dijiste imbécil se reprochó internamente no le dijiste nada quizás ella esperaba que tú la contradijeras pero estabas en tu paraíso y no dijiste nada luego llegó Susana y ella huyó nuevamente se sintió la intrusa y tú no la detuviste lo intenté pero ella pero ella nuevamente tomó la decisión no es así nuevamente decidió por los dos y tú no hiciste nada la hubieras tomado por el brazo y la hubieras sacado de allí a como diera lugar lejos de todos pero no en lugar en lugar de centrar toda tu atención en ella te pusiste a pelear y a discutir a demostrar quién merecía más cariño o tú o su prometido se sentó en la cama estaba muy confundido todo había pasado tan rápido y nuevamente Candy dijo adiós sin tomar la opinión de nadie tomó su bata azul marino ese la puso sobre su cuerpo desnudo se separó por fin de la prenda de la amada para seguir mirando el interior de la maleta bajo el caminón bajo el camisón había un libro ese que Candy guardaba como un tesoro el Kama Sutra Dios mío Dios mío Dios mío el Kama Sutra el Kama Sutra adivinen el qué el Kama Sutra Dios mío empieza con K Dios mío el Kama Sutra qué hace Candy con un libro así él en alguna ocasión lo había escuchado nombrar en muchos bares de Arrabal donde antes asistía sólo que los hombres que lo mencionaban hablaban de ese libro como algo pervertido sucio y de parabato un libro pornográfico de un país extranjero donde se podían ver atrocidades donde los hombres y mujeres desnudos cometían los peores desenfrenos cedían a sus instintos carnales Dios mío él nunca quiso buscar ese libro para enterarse de lo que aquellos hombres ahogados en alcohol decían no le llamaba la atención en lo más mínimo pero siendo Candy quien lo poseía no pudo quedarse con la duda se cambió rápido pidió el material de curación pidió también unas gominolas curativas se vendó nuevamente la rodilla y se acomodó entre los mudillos entredones dispuestos a enterarse porque Candy había llevado consigo aquel libro y no sus joyas y vestidos y cosas de una mujer normal ¿qué pasa aquí Dios mío pero qué cosas o es que todas ustedes tienen libros de eso Dios mío vestidos a otros objetos de valor indispensables para las mujeres veamos Candy cada vez me sorprendes más abrió el broche que para su suerte no tenía llave empezó por la primera página viendo solamente textos con un idioma extraño siguió despacio ojeando hasta llegar a las páginas con las ilustraciones en blanco y negro la pequeña explicación en su idioma no me parece algo fuera de lo normal es bastante simple y común se decía siguió ojeando realmente atraído por aquel libro las imágenes iban apareciendo cada vez más atrevidas pero no lo escandalizaban al contrario pensó que dos personas que se amaban bien podían realizar todo aquello en el interior de su alcoba Dios mío siguió ojeando y fue el turno de Terry de sorprenderse ya que también encontraba ni pie ni cabeza algunas ilustraciones pero como había leído los párrafos que le explicaban aquellas imágenes no le parecieron perversas e inmorales normal algo que no se puede hacer con una vagina y un pene Dios mío ni nada por el estilo el libro manejaba a un hombre y a una mujer que eran pareja que se querían y a través del contacto físico trataban de expresar lo mucho que se amaban y que necesitaban expresarlo con sus cuervos para alcanzar un estado llamado el nirvana que era la expresión máxima del amor físico llevando llevando a una experiencia fuera de este mundo a los participantes de esta práctica legendaria Dios mío todo eso le pareció muy acertado así que siguió estudiando con detenimiento las imágenes y tratando de comprender cada una de las explicaciones de cada nueva posición que él veía estuvo fascinado mirando que el libro de inicio a fin para eso sí no le gustaba leer mucho pero sí le gustaba ver imágenes de esa Dios mío hasta llegar a la posición del abrazo de leche y agua era una posición donde tú abrazas a tu pareja y con una botella de leche derramaban Dios mío no les explico inmediatamente su vientre se encendió al mirar aquella imagen su miembro despertó al recordar nuevamente la noche anterior cuando Gandhi y él estuvieron así entrelazados mirándose a los ojos aunque sin estar sentados y unidos como lo mostraba la imagen mi niña pecosa cerró los ojos y recordó tan vívidamente como se amaron estando vestidos en aquel lugar público el amor y deseo contuvieron estuvieron a punto de hacerlo cometer una locura como había dicho Albert si ellos no hubieran llegado seguramente si se hubiera fugado con Gandhi su Candy ¿por qué tienes este libro? ¿acaso estás estudiando para tu próximo marido? los celos lo hicieron nuevamente su presa y arrojó con furia al libro que rotó por el suelo se tapó la cabeza y trató de dormir para olvidarlo todo grave error el cansancio lo venció el sueño tranquilo lo atrapó volvió a revivir la forma en como se encontró con su pecosa mi tarzán con pecas como se besaron ardientemente y se acariciaron llevándolos a la locura se cerró su abrigo como acomodó su saco regresaron por su equipaje y subieron al tren con rumbo a Chicago ya que su cabina privada dieron rienda suelta a su pasión continuaron con los jugueteos amorosos se apartó un momento de Candy de seguro que la cabina estuviera cerrada y con el pasador puesto la miró y ella audazmente recogió su cabello con las manos se paró delante de él dándole la espalda él complácido con el gesto desabotonó lentamente cada diminuto botón de su vestido ella se alejó y deslizó los brazos por las mangas hasta dejarlos desnudos luego dejó caer sin más el traje que la cubría y quedó en ropa interior un corce blanco con listones entrelazados color perla el faldón casi transparente de capaz de su cadera ensanchada transparente ella tendió su mano y él la ayudó a salir del vestido que se encontraba a sus pies tan cerca ya que él le quitó el saco que cayó al piso y quitó con cuidado sus mancuernillas y se deshizo de su camisa desabrochó seductoramente su cinturón de un jalón lo sacó de sus presillas con ese movimiento brusco hizo que la cadera de Terry topara con la suya haciendo que ella pudiera sentir la gran excitación que ya reinaba en él se turbó en un momento al sentir la virilidad imponente del hombre que amaba pero aquello sólo la hizo aumentar su deseo de seguir adelante iba a bajar el cierre del pantalón cuando Terry la detuvo y la atrapó en sus brazos y la besó apasionadamente podía sentir la mitad de su espalda desnuda y la suavidad de su nipea piel se sentó a la orilla de la pequeña cama y sin ningún esfuerzo sentó a Candy en sus piernas por primera vez sentía su cuerpo casi desnudo tan cerca de ella ella en un arrebatador movimiento lo empujó a la cama él cayó de espalda sobre el colchón sin poder evitarlo Candy se sentó ahorcajadas tomó sus manos y la dirigió sobre su corce para que lo desnudara y liberara sus cintas que le sujetaban Terry Gustoso se venció de las exigencias de su amada y fue desnudando lentamente los listones que guardaban ese gran tesoro para por fin dejar descubierto la piel blanca de sus senos erregidos ya por aquel roce tan íntimo de los dos Candy puede sentir la virilidad palpitante de su hombre en la parte más íntima de su anatomía femenina su deseo aumentaba cada vez más su pecho se movía agitado y en un movimiento más rápido ella quedó bajo el cuerpo de Terry atrapada bajo su peso Candy se deshacían los deseos por sentirlo aún más cerca Rodio con sus piernas en la cadera de ese hombre que estaba a punto de poseerla ella geñía con desesperación jalaba los cabellos de su amado con fuerza haciéndolo gemir de placer ya encima de ella hasta que se percató de que los cabellos de esos amantes febriles eran rubios y que Candy en un ahogado gemido gritó Albert ámame Terrence despertó agitado sudando frío nuevamente las pesadillas volvían a perturbarlo y trastornando de celos cómo podía ser posible que su tierna niña fuera una amante tan desinhibida y al final fuera a su prometido a quien le deleitaba con su pasión desbordada gritando su nombre en el momento del éxtasis será que a él a quien le entregase su cuerpo tu corazón ese era el que conozca y despierte a la mujer que vive en ti maldita sea Candy vas a volverme loco Candy venía extasiada sentada en el sillón del tren con las piernas atrapadas con sus brazos se sentía flotar con lo que vivió la noche anterior en Filadelfia pudo sentir al fin lo que era la pasión el deseo de la persona amada no se arrepentía de nada si se presentara la oportunidad lo volvería a hacer sin pensarlo Terry la amaba eso la hacía volar al mismo cielo pudo al fin después de tanto tiempo sentir sus labios saborear el dulce sabor de su boca pudo acariciar sus cabellos cuánto había deseado enredar sus dedos entre las hebras castañas tan sedosas y bellas pudo tocarlo sin pudor y atrevió a desvestirlo ahí en la estación aquel recuerdo lo hizo sonrojarse y sonreír como a alguien que cometió una diablura que importaba si los demás lo descubrieron ella estaba entregándole su amor al hombre de su vida al único aquel que no podía olvidar a pesar del tiempo y de la distancia cómo podría estar haciendo algo malo bueno quizás no fue el mejor lugar ni mucho menos el más apropiado pero definitivamente no me arrepiento de nada se decía Candy quería quedarse con ese recuerdo de Terry no quería vivir imaginándose toda la vida cómo sería estar en sus brazos ella sabía que pronto se casaría con Susana ¿qué más daba? un último adiós uno de verdad uno donde le pudiera decir todo lo que ella sentía el orgullo y la pena pueden esperar para después tendré toda la vida para cargar con la vergüenza de haber sido descubierta pero jamás me arrepentiría de haberse lo dicho y de haberle demostrado cuánto lo amaba a pesar de todo a pesar de todos incluida Susana por ese motivo no bajó la cabeza la sostuvo la mirada a Susana y nuevamente se hizo a un lado para que ellos hicieran su vida aunque Terry corrió tras ella le pidió que volviera que volviera a la estación o que volvieran a estar juntos al fin sería eso lo que él quiso decir Candy trataba de entender no quiso pensar en lo doloroso que fue el momento de dejarlo que aquella forma huyendo como un cobarde hubiera preferido que fuera de otra manera si Susana no se hubiera aparecido quizás todo hubiera sido diferente sin embargo ella lo vio todo más que nada ella le había hecho una promesa de no quitarle a Terry y ellos estaban comprometidos sintió al mirar a Susana que cada beso dado a Terrence era un beso robado pero esos besos clandestinos que alteraban haciéndole perder la sensatez que le hicieron hervir la sangre conociendo por primera vez lo que es desearse entregarse a un hombre esos besos eran suyos desde siempre porque tenía que bajar la mirada si era ella solo tomó lo que le pertenecía por derecho se dijo a sí misma perdóname Susana pero era algo que tenía que hacer o jamás hubiera estado en paz ahora sé que él no me ha olvidado me ama por eso tuve que irme si me quedaba ya no me importaría nada y huiría con él al fin del mundo si me lo hubiera pedido en ese mismo instante pero él nunca mencionó ya que se ya no se casaba o que después de ese arrebato dejaría a Susana no había dicho nada había tanto que decir ya que el tiempo no transcurre en malde y sus vidas son distintas desde hace tres años pero el amor se manifestó ahí mismo y se limitaron a perderse en sus carencias y besos nada más ella reunió el valor y el coraje para decirle lo que su corazón le gritaba aunque al parecer él no puso mucha atención estaba perdido igual que ella en los besos tan deliciosos que le estaba dando ella se perdió en la sensual voz al pronunciar su nombre Candy Candy decía él con tanta emoción me olvidé del mundo de la tristeza del dolor de tantos años de soledad queriendo enterrar el pasado su voz su boca bendita me hizo olvidar hasta mi nombre sus labios sanaron mi herida que seguía abierta y sus besos entre mis brazos me hizo creer que entre nosotros había nada había pasado que aquel tiempo no había transcurrido que a su lado volvía a vivir su sola presencia me devolvió la alegría hizo correr mi sangre a toda velocidad sintiendo querer desear estar siempre con él soñar en sus brazos y despertar juntos después del amor dios mío pero si apenas me reconozco que te pasa Candy porque dices que está estas barbaridades sentía como si los labios le pulsaban y como en su vientre un fuego se encendía llenándole de calor por todo el cuerpo haciendo la estremecer y deseando haber estado solos por más tiempo y en otro lugar sin testigos de ser posible juntos para siempre Terry quédate junto a mí domingo por la noche 21 de octubre de 1918 mansión Ander y Chicago señorita Candy pase y los señores George ellos llegarán mañana eso creo ah ya veo mandaré a su habitación a la doncella para que ella ayude con su arreglo gracias George la mano derecha de Albert se retiró llevando el abrigo de Candy al parecer algo había sucedido en Filadelfia el estado en que se encontraba Candy era de lo más inusual el cabello todo abordado el vestido sucio y resgastado estaba hecha un desastre afortunadamente el dinero con el que contaba lo traía en el bolsillo interior de su abrigo y con él pudo comer algo durante el viaje a punto estaba de subir la escalera cuando Elisa subió al salón y la interceptó así que por fin te saliste con la tuya la tía abuela esta furiosa huérfana de Quinta primero Anthony encontró junto a ti la muerte maldita después intentaste atrapar a Terry jajajaja y él te mandó al demonio como iba a enredarse con alguien de la realeza con una huérfana inmunda como tú y ahora le tiraste a lo más alto dama de establo patio quieres ser la dueña absoluta de la fortuna a Andy y eso la tía abuela no lo va a permitir pero de qué estás hablando Elisa no te hagas inocente conmigo que a mí tu cara de mosca muerta no me engaña vas a casarte con el tío Albert pero bien guardado de lo tenías Candy ¿cómo lo atrapaste? ¿qué fue lo que le dijiste? ¿acaso ya te acostaste con él para convencerlo maldita perra? una tremenda bofetada se estrelló contra la cara de Elisa enviándola al piso ¿qué sucede señorita Candy? ¿cómo puedes llamar la señorita George si es una cualquiera? George Elisa está diciendo una sarta de mentiras me está ofendiendo está ofendiendo a Albert me hizo llorar acompáñame por favor señorita vayamos al despacho Candy se dejó conducir por George ayúdame maldito sirviente ayúdame te digo Elisa trataba de incorporarse insultando al mayordomo estúpido George pantuflas feas viejo bigotón Margot por favor atiende a la señorita Elisa dijo George a la mucama al ver que Elisa solo manoteaba al pobre mayordomo que no sabía de dónde tomarla sí señor contestó la chica no me toques con tus sucias manos arruinas mi vestido George ¿qué está pasando? ¿escuchaste todas las mentiras que dijo Elisa? si las escuché y son verdad ¿cómo? Candy no saldía de su asombro movía enérgicamente la cabeza en señal de negación señorita Candy yo sé que lo del supuesto matrimonio no es verdad entonces George pero todo Chicago y gran parte del país danlo por un hecho mira incluso la tía abuela está furiosa lógicamente que no lo aprueba no por ser usted sino por porque no se le consultó con anterioridad a esa noticia te juro no es verdad ¿cómo está eso de que medio país lo sabe? dejó ella mientras la sangre le corre a furiosa por sus penas todo Chicago New York Washington Los Ángeles Florida México y Colombia todas las ciudades donde está el consorcio Andri incluso en el extranjero ¿dices que New York también? sí de hecho la noticia salió al mismo tiempo que aquí en Chicago George pero no entiendo cuál noticia juzgue por usted misma mira aquí espera mira Candy tomó el diario donde vio en primer plano la foto de ella y Albert mirándose a los ojos donde el encabezado decía que pronto se casaría Candy no podía creer lo que leía y las lágrimas comenzaron a correr nuevamente seguramente el señor William ni tiempo ha tenido de ver los diarios ya que desde ese día están acumulados en la mesa donde se le entregan señaló la mesita a un lado del sillón donde Albert se sentaba cómodamente al leer veía la pila de diarios que se mantenían en completo orden el señor William tampoco debe estar enterado por esa noticia errónea que se publicó aunque asegura que el propio William lo confirmó miró a Candy con detenimiento esperando su reacción Candy recordó esa noche en la entrada del marqués donde un reportero entrevistó a Albert pero la última pregunta no la escucharon ya que había demasiado ruido recordó que Albert dijo que sí ella tampoco escuchó la pregunta que le hicieron a su protector solo escuchó que el reportero mencionó su nombre al cual Albert respondió afirmativamente sí pequeño enseguida el reportero desapareció como un ninja entonces entendió todo salió rumbo a su cuarto llorando minutos después corrió en dirección a la calle con una pequeña pequeña maleta Dios mío Terry no ha leído esa nota pero en cuanto lo haga me odiará pensará de mí lo peor pensará que soy una cualquiera estando comprometida con Albert involucrarme con él de aquella manera tan impropia ya todo acabó definitivamente todo terminó él se casará con Susana y yo no podría hacer nada tenía la última esperanza sé que él me ama pero esto cambia las cosas esta es una horrible pesadilla vuelta a realidad Dios mío yo casada con Albert no pero si él es como mi hermano Terry me odiará nunca más querrá saber de mí y al fin decepcionado se casará con Susana será ella quien disfrute de su pasión de esa fogosidad que sentí mía mía nada más él no querrá ni siquiera volver a verme lloraba amargamente aquel momento que ella creyó el recuerdo más bello de toda su vida el momento de conocer a Terry su forma de amar su pasional entrega y ahora ella nunca sería dueña de esa fogosidad arrebatada que era capaz de ver volverla loca de perderse en sus ojos zafiros profundos como el mismo mar y ser su compañera para siempre ahora ese recuerdo sería su peor tormento conoció el fuego incontrolable de Terrence y saber que ella jamás lo volvería a probar quemándole la piel la hacían sentirse terriblemente derrotada y celosa de Susana sus besos dulces ya no los volvería a sentir más no volvería a morder esos labios que sabían a gloria ese aliento con sabor a canela que le despertó los más atrevidos pensamientos sus manos tocándola haciéndola delirar aquel atrevimiento que cayó y que creyó guardar como el más dulce tesoro sería ahora la pesadilla que la acompañaría en todo momento y para siempre sabiendo que ahora Terrence amaría a Susana cada noche poseyéndola ardosamente hasta la locura muy dentro guardaba una pequeña esperanza de ser a ella la dueña de tal vehemencia del fuego que aterra ensemanaba por cada poro de su piel era ya un hombre un hombre con deseos que ella estaría dispuesta a satisfacer Candy perdió la esperanza de ser su mujer su peor pesadilla se había vuelto realidad muchachos tengan un excelente día esta narración se está haciendo nuevamente así que puede que hayan circunstancias que varíen un poco y recordar es vivir porque hay cosas que no me acuerdo de la historia pero por favor denle mucho cariño y apoyen esas historias porque Odette la chica de Terry me dio permiso oye tú me puedes dar permiso para narrar tu historia sí 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 pero por favor sea prudente muchísimas gracias Odette con todo respeto no tranquilo dale dale bueno mi hijita vayas a dormir gracias gracias pero mira tú con todo respeto sí tranquila nos vemos en el siguiente episodio de esta grandísima historia con su triple babas terreno en el año 2019 seguimos con esta grandísima historia Dios mío comiendo las xx pantuflas y cepetos de pellezo jajajaja se cuidan y por favor denle mucho cariño a estas historias que yo no me enteré que no han escuchado nada hay que ponernos al día como la ven y por favor apoyen mis otros canales el de Steimar animación y el de el intenso William Albert Andri allá los espero con mucho cariño ese no es un canal de Albert es un canal donde el personaje es Albert pero puede haber historia de Anthony y Terry así que bienvenidos a otro canal también y muchísimas gracias por el apoyo y Dios me lo bendiga y que descansen y recuerden yo soy buena persona te quiero yo y tú a mí nuestra amistad es lo mejor por un fuerte abrazo y beso tendré mi cariño yo te doy jajajaja que tengan mucha salud bendiciones ustedes son maravillosas y recuerden ustedes valen mucho como la ven así es que porque yo peleé con alguien no significa que jajajaja las odio a ustedes no soy Quien y las quiero un fuerte abrazo y un beso de Gumi Nola chao bellas chau chau